Timo, distinta a la portería. Pero yo veo que usted banchita, lo afecta un poco el calor, banchita. Banchita, ahora ya, no es que ya me volví viejo, ya estoy viejo. ¿Quieres leche vos? ¿Quieres camote vos? ¿Quieres leche vos? ¿Pal culito? A ver, mi weo. Leche no hay vos. Ahora la morena es más leche porque ya no quieres jugar. ¿Cuál sos patojo? ¿Y no quieres jugar? ¿Toma leche vos? ¿Toma? Toma leche, ve, porque si no, entonces no quieres jugar. Mira la línea. Con la leche sí te levantamos. Todo se acaba en la vida, amigo. ¿Vos estuvieras allí, ve? Mira ese patojo vos dices, ya no tenés leyes. ¿Ese es el otro con 20 años y no está jugando vos? Con la leche ya se levantamos. ¿Ahí estuvieras ahorita? Toma, tu cala, ve. Porque yo no me cree que soy bueno como vos. Como tu hermano dio todo. Yo no me cree como vos dices que sos buen y todo. Tu hermano dio todo por el equipo. Ahorita te toca el turno a vos, pues. Si sos buen todo, sos buen para una mierda. ¿Qué vos lo estás diciendo? Sos buen para una mierda. Ya me está insultando vos para la verga. ¿Ves? Me acuerizando los aviones. Nosotras. Entenamos aquí. ¿Ele no tiene que tomarla? Si no tiene que tomarla. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete